El problema es que por ese mismo ímpetu, por esa misma impotencia, y por esas mismas ganas que tenemos de ver el colapso total y final de la dictadura, no podemos entender todos los factores que subyacen en la subtrama que alimenta esta trama que se llama tiranía. Han pasado 63 años desde el día en que esta ideología se entronizó en el poder. Tienes que entender que 8 de cada 10 cubanos, de los 10 millones que viven dentro de la isla, han nacido con este sistema y desde el año 1960 que comenzó la campaña de alfabetización, ya comenzaron a ser adoctrinados. Esos otros dos que quedan, de esos 10, eran muy niños o muy jóvenes cuando la revolución llegó al poder, o sea, la tiranía. Y han pasado 62 años viviendo aislados del mundo, adoctrinados, engañados, manipulados, y gobernados con una mano férrea y un control absoluto y total. 62 años donde se han matado todas las formas de sociedad civil imaginables e inimaginables. Se destruyó la religión y durante 31 años era un tabú hablar de Dios en Cuba y de cualquier forma religiosa. se destruyeron las bases que alimentaban una sociedad moderna, normal, pujante y floreciente como el comercio, como la propiedad privada. Y la persona pasó a depender emocionalmente y económicamente del Estado. Emocionalmente adoctrinados y económicamente subalimentados dependiendo de una cuartilla de racionamiento que lo condenó a la esclavitud física y la otra a la esclavitud mental. Y a medida que fue pasando el tiempo y se fueron alimentando las pasiones bajas del hombre nuevo, de ese acere que volá, sea varón o hembra, los años subsiguientes dieron su resultado. Y el resultado es un hombre desposeído, desvestido, desmoralizado de todo por fuera y por dentro. Un hombre que si tú coges cuatro personas en el barrio y los viras al revés, entre los cuatro nacen 10 dólares. Personas que no tienen con qué sostenerse. Personas que para comer, para subalimentarse ellos y sus familias tienen que depender del Estado. Tienen que depender de un escaso y miserable rancho de combate. Personas que para toda faceta de la vida tienen que depender totalmente del Estado paternalista. Un Estado que los amenaza, que los controla, que posee todo el aparato para reprimirlos, para inmovilizarlos. Un país donde una persona no tiene en ocasiones un lapicero para hacer una carta. Un país donde si tú almuerzas no comes. Un país donde comes hoy, tal vez no almuerces mañana. Y en ese dime y direte, en ese vengo y voy, han pasado 63 años. Es como que tú tengas dos fieras, dos leones. A uno lo amarras, lo achicas en un corral y no le das nada para comer. Le das pellejo, mondongo y hueso. Entonces al otro lo sueltas en un potrero y le permites que case a su antojo. Que se coman los toros más engordados, los becerros más gordos, que case y coma lo que él quiera. Al final de un mes, ¿cuál tú crees que esté fuerte y cuál tú crees que esté débil? ¿Cuál estará desesperado y cuál estará confiado y tranquilo? El que está suelto, ¿verdad? Eso mismo ha pasado con el pueblo. El pueblo es ese león trancado, flaco, subalimentado con pellejo, con tripa y con hueso. Y el Estado, con todos los recursos. Como el león suelto que come y caza a su sánchez. Y es lo que ha pasado aquí. Es un proceso. Y lo que está pasando es que el pueblo cubano ha despertado de su letargo. Pero han pasado varias generaciones y cada generación que viene está más deformada y más deformada y más deformada porque en aras de sobrevivir han sacrificado todo. Si la del 80 ya estaba deformada y apenas habían pasado 30 años del triunfo, 20 y tantos años del triunfo de la dictadura llamada revolución, ¿qué podemos esperar hoy en el año 2022? Por eso es que la muchachita te dice que te va a enseñar los videítos esos excitantes a cambio de una recarguita. Por eso es que la gente hace y deshace porque se han perdido los valores, la ética, la dignidad, los principios, la palabra, el decoro, la integridad, la bondad, el amor. Y todo eso ha sido suplantado por el odio, por la mentira, por el chantaje, por el robo, por la doble moral. Y entre más cosas tú le echas al fuego del mal, más crece. Y es una llama, el mal que se ha alimentado en Cuba, es una llama que llega hasta los cielos y amenaza con comerse todo. Solamente hoy el agua de la verdad, el agua de la concordia, el agua de la paciencia, está aplacando esa llama de tanto odio, tanto mal, tanta impotencia y tanta entrega a la ruindad que el pueblo cubano ha alimentado por este gobierno en 63 años ya dentro de dos meses. Entonces es un proceso, un proceso que irá ganando terreno. El pueblo cubano tendrá que sufrir una metamorfosis espiritual y tendrá que desandar el camino del mal e irá acercándose al bien a través de la conmiseración, la paz, la concordia, la ética, la dignidad, el decoro, el conocimiento. Porque ha sido una obra nefasta de destrucción y la esclavitud degrada y denigra y degenera el alma del ser humano. Cuando el hombre se siente atrapado sin esperanza de encontrar un lugar para salir, pues entonces cae en lo más bajo y lo más despreciable de la condición humana porque lo han llevado a un lugar de desesperación donde él cree que ya no hay esperanza. Pero es un proceso y se está cumpliendo en el pueblo de Cuba las palabras de Martí que decían el hombre ama la libertad aunque no la conozca y el pueblo de Cuba ama la libertad y no la conoce pero está buscando el camino y lo va a encontrar, va a encontrar la salida. El 11 de julio se abrió un pedazo, una puerta de esperanza y el 15 ya el pueblo de 15 de noviembre sabía dónde estaba la puerta. Lo que pasa es que la indecisión por ese temor infundado le impidió abrir la puerta pero ya el pueblo sabe que la puerta está ahí y va a llegar un día que por esa curiosidad propia de la vida va a ir a abrir la puerta y más allá de esa oscuridad va a encontrar el camino de la esperanza y de la libertad. ¡Gracias!